Estamos a 16 minutos del mediodía, ¿con qué temperatura en la ciudad? Seguimos en 10 grados con 62% de humedad. Vamos a dialogar con Matías Montalbán, que es el director de la importantísima cadena Jaguar, quien está en estos momentos del otro lado de la línea. ¿Cómo le va Matías? Ponce de León desde Radio Cadena, lo saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿cómo está trabajando Jaguar, en este caso, con el tema de la reducción del IVA, con la eliminación del IVA a los 14 productos de la canasta básica, en este caso? Bueno, nosotros el jueves pasado, alrededor del mediodía, nos enteramos a través de los medios de que este proyecto, digamos, había sido pensado y agramado por el gobierno. Así que a partir de ese momento nos pusimos a trabajar en la adaptación de los sistemas y toda nuestra cartelería para tratar de que esto llegue cuanto antes a los clientes. con lo cual el viernes ya teníamos de alguna manera identificados cuáles habían sido los productos y el sábado por la mañana todas las sucursales tuvieron ya implementado el IVA 0 en los productos o en las categorías, en realidad, definidas por el gobierno. Para que se den una idea, son aproximadamente entre 700 y 800 productos, más o menos. Bien, quítame de una duda. ¿Ustedes se enteraron de esto a través de los medios de comunicación y no de la Secretaría de Comercio? Tal, nosotros, lamentablemente, nos enteramos, así como se enteraron ustedes, a través de los medios, un poco lo que exigimos o de alguna manera proponemos al gobierno es que nos incluyan, no solo a nosotros, sino a todos los que forman parte de la cadena de comercialización para que, de alguna manera, el acuerdo o la forma de trabajar, obviamente, sea consensuada entre todas las partes. Porque, de nada sirve que nosotros hagamos el esfuerzo y la implementación de los sistemas y hablemos con nuestros clientes y demás para darle la tasa IVA 0 si después tenemos de los proveedores aumentos de precios. Desde ya. Para actualizarnos un poco, ¿cómo está el estadio, digamos, de los recordados programas como de Precios Esenciales o el de Precios Cuidados, por ejemplo? ¿Cómo están funcionando? Mire, nosotros en su momento los implementamos. No es un programa quizás tan rígido en términos de movimientos de precios, pero es otro, digamos, tiene similitudes con varios de los acuerdos de precios que el gobierno ha impulsado, inclusive este mismo, ¿no? donde es necesario que toda la cadena esté en línea y trabajando en función de un mismo objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Precios cuidados o precios esenciales, cuando se lanzaron en su momento, fueron, fuimos involucrados, en su momento fue involucrada más la Cámara de Supermercados, no tanto la Cámara de Mayoristas, nosotros de nuevo nos volvemos un poco a enterar a destiempo, pero más allá de eso, no había involucramiento total de la industria productiva, ya de los fabricantes. Entonces, se logra un acuerdo donde la cadena más de comercialización es la que tiene que, de alguna manera, ejecutar ese acuerdo de precios y, de alguna manera, quedamos expuestos a los posibles aumentos que los fabricantes hagan sobre las listas de precios. Entonces, de nuevo, en esa parte o en ese proceso que tiene varios engranajes, el engranaje inicial, que es el productor o el fabricante, no está incluido o no está encuadrado en un acuerdo formal. ¿Hay por estas horas nuevos aumentos por parte de los formadores de precios? En Minas Generales estamos recibiendo, obviamente nosotros, no solo nosotros, no solo Jaguar, sino me imagino que el resto de los mayoristas y los supermercados también, de alguna manera estamos haciendo la valla de contención a los aumentos, porque la verdad es que, en la medida que los precios sigan aumentando, el consumo se va a seguir deteriorando. Entonces, estamos todos trabajando para no tomar esas listas de precios, a no ser que sean realmente necesarios. ¿Qué quiere decir con esto? Si realmente no tengo mercadería y me vienen con un aumento de precios, y lo voy a tener que tomar porque necesito la mercadería para darle a mi cliente. En el caso de abrir stock y no retocar algún precio, cualquier empresa comienza a descapitalizarse, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero lo importante es que estamos tratando, caso a caso, de emplear toda nuestra fuerza de negociación para no trasladar esos aumentos a los clientes. Bien, estamos dialogando con Matías Montalván, que es el director de la cadena Jaguar. Matías, ¿cómo está la empresa en general? No, bien, la verdad que, obviamente, disculpadme. Por favor. Obviamente todos estos cambios en el mercado nos afectan, porque como todas las empresas tenemos planes de mediano plazo que, obviamente, quedan demorados, quedan retrasados, que tienen que ver con aperturas, que tienen que ver con incorporación de nuevas categorías, que tienen que ver con desarrollo de nuevos negocios, que, obviamente, quedan relegados en pos de surfear, de alguna manera, todo este tipo de crisis y de movimientos de mercado. Pero en líneas generales estamos muy bien. Bien. ¿Cuántas, para finalizar, cuántas sucursales tienen? Nosotros tenemos 18 sucursales, de las cuales gran parte están en el interior del país. Somos una empresa federal. Tenemos sucursales en Misiones, en Chaco, en San Juan, en Mendoza, en Córdoba. Y con vistas a seguir con mayor cantidad de aperturas, ¿no? Muy bien. Estamos escuchando a Matías Montalbán, de la cadena Jaguar. Matías, un gusto escucharlo. Que siga usted muy bien. Buena jornada. Por favor. Muchas gracias. Y, bueno, a disposición para las consultas que nos quieran hacer. Que siga usted muy bien. Gracias, gracias. Bueno, ahí estaba Matías Montalbán, trazándonos un poco el panorama de Jaguar. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.